Y esto va para ti, compa Nemesio, hasta California, escúchalo Escuchen este corrido que yo les voy a cantar una historia conocida Que yo les voy a relatar Su nombre Nemesio Martínez, de Teacatl a Matlán, Chicón, Tepec, Veracruz Un hombre de muchas etapas Y a los trece años de edad dejó su tierra natal Al trabajo y los chingadasos y a Teacatl a Matlán No cualquiera le entra a la peladita y la boca A él nunca tuvo miedo los trancasos ni a los balazos Y a los dieciséis cumplidos Portaba un arma veintidós Por poco le quita la vida, dos veces fue intentado Como la vida no es comprada Mejor solo que acompañado Amigos, solamente en los huevos No se habla de un hombre que tiene Pa' defender a su pueblo Y de Teacachí, Contepec Y de Teacachí, Contepec Dice, las malas lenguas Tiene palma del bandido Pero eso es madre cierto Es hombre honrado y sincero Le gustó la dealtad Como decía su padre Mauricio apodado el Tarzán Que le decían a su hijo Demencio vas a perder Hay que tener la razón Ya con esta me despido Con gusto les he cantado La fama de un hombre valiente Su nombre es Demencio Martínez Sale, sale, por ahí quedó Tema grande, como no El chamba del corrido de Demencio Por supuesto, para el chamba de Demencio Esto es un chamba cordial Para toda la raza, por supuesto Y para el stack técnico de Corazón de Cristal Para el tremismo Roberto Para Eduardo Javier Para el tremendísimo Víctor Para Javier Y para el tremismo Checo Para Maza El saludo cordial Todos los secretarios de Corazón de Cristal Bueno, para la raza también de la colmena, como no Para Primazio Alfredo Para Larry Para la chiquilla Para el tremendísimo Silvino Mitocayo, como no Saludito cordial Para Uriel Familia Mateo, como no Saluditos cordiales Para la pequeña Debany Dariana Esta es un saludo cordial Continuamos Igualmente quiero mandar un saludo cordial Por ahí para Para mi amigo Adrián de Coatzapotitla Mejor conocido como El Vaquero Saludos cordiales hasta Vallejo Y la raza que radica allá por Real del Valle Son de México Un saludo cordial allá para el compa Leo Familia Allá para Jaime Radical allá por Vallejo Saludos cordiales para el tremisimo Votas Para el compa Leo Saludos especiales a toda la gente A toda la banda Que sigue la música de Corazón de Cristal Saludos